pero yo freno porque ya sabe está lloviendo y yo no quiero otro accidente en mano yo sé que está marcando mi medidor 150 vamos a ver si doblas si diablo si puso ese es el que el diablo ok voy a 100 kilómetros por hora pero tengo que rebasar par de camiones y ese tipo bueno el diablo que va a carlos pero te voy a detener el tránsito para que ustedes vayan ok él va a detener el tránsito el ame ya lo detenió el tránsito tala tala venítenlo viene un grupo venítenlo El muerto, compadre Ya se le daño el cabrón ¿Tú sabes cuándo yo voy? ¿En cuánto? Tranquilo Leo, quítate que voy El va a ir preparado ahora Ay, mi madre Ay, 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 ay El diablo Se devolvió Se devolvió Mira, mira, mira El verde, el verde Venite, venite ¿Por qué tú me tiras la cola arriba? ¿Y yo te la tiré? No, otro, mira donde yo iba Ay, ay, por favor Y, y, ay, no Por favor Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Estamos el diablo! ¡Me tiré el saraco! ¡No me voy a ir para atrás! ¿A qué entro yo? ¿A qué entro yo? Con el Minecraft abierto Y en directo a la vez Y le gano ¿Qué vas a hacer tú? El diablo No me voy a ir para atrás Y ese maldito Es un elefante calibrando Elefante calibrando Ah, no Es un misil ¿Lo detonó? No, mejor no Se va a de confundir un misil con un elefante calibrando Se va a de confundir un misil con un elefante calibrando ¿Cómo se puede llegar a confundir eso? Es verdad Voy a poner Yo no tengo espacio, tío, espérate Yo no tengo madera, ¿verdad? No tengo madera, ¿no? No tengo madera, ¿no? No tengo madera, ¿no? No, no, no No, no, no Da un momento, déjeme conseguir la... La vaina esta ¡Ahhh! Ese es el que está loco, ¿eh? ¿Y por qué todas las canciones que tú sigues son mariconas? No, joder Mira, lo que me da risa, eh Lo que me da risa Es que a Diego le dice que mande el link, pero él es como lo perro Tú le dices lo que mande el link ¡Mimad del mundo! ¡Ay, Mimad! ¡Manda! ¡Manda, mero! ¡Manda! ¡Mandame, tu panama! ¡Mando! ¡Mandame tu panama! ¡Mandame tu panama! ¡Ay, mi madre! ¡Ahorita me dicen que sacamos la ampuna! ¡Se va a salir! ¡Cifai, fai! ¡Como su sencilla es eso! ¡Shut up! ¡Mira, Cherokee! ¡Cállate la boca allá! ¡Honcha! ¡Oh, yo dije Cherokee! ¡Cheerookee! ¡Cheerookee! ¡Dique Cherokee! ¡Ey, mi madre! ¡Dique Cherokee! ¡Cifai! ¡Cheeroop! ¡Cheeroop! Vamos, vamos, sube 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 Mi madre Es que se me puso al ángel a lo que ven El diablo que fue El tío me moví Yo le di una vaina que venía como mamen ahí Y yo dije, no esta terrestre Un momento otro amanecí feliz compadre Ven, 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 ven lobito Es mio ahora Te digo porque me dio buena suerte Te digo porque yo se que me dio buena suerte Que amanecí por allá el otro día Ven, ven, ven Cuando me jugaste el rol, tu sabes porque Yo me escuché feliz Tuve suerte, fue que amanecí con Diego Y Diego es una buena suerte Ven acá ¡Coco! Hola, hola, hola ¿Cómo así? Señor, yo no soy de ahí todavía Un pavo Un pavo No querían realizar ¡Muerte! ¡Ah! ¡Le cayó un puerco! ¡Un árbol! ¿Se te ríe? Le cayó un puerco Espérate, como que le cayó un puerco No, le cayó un árbol al puerco Ahora, el diablo Le cayó un puerco Si no hay un tapón Si no hay un tapón, es que eso es raro Para la ruta de los nudes, vamos Para la ruta de los nudes, nos fuimos Entonces nos fuimos Si no encontramos a Fale, vamos a chocarlo ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Muerte! Fue que te di en volar algo A Alexa le tiro Y así El menor la maja, el menor la maja. Te digo a quien el menor jala. A Mini Luis. Y a Mini Ashley. El menor... Menor letiroso. Pero lo que me da risa es el noble. Tu sabes que es risa, que es el frío en cuapo, que a la escuela nadie le gana. Y tu tienes que ir decir a tu mamá que le vas a matar otro. Oye, pero... No, no te aplausos. A menos tu de una trompada. Y el puño te sale por el otro lado. Trapas. Yo acá no puedo el menor para uno gozar. Praticando. Al menor lo cogen de zambar de cuero. Yo acá lo hemos practicado chingón. Tu no tienes que descansar. Los huesos que tu le estas dando. Para el mecánico. Esto, el mecánico. No lleno de mecánico. Tío. Me lleno de mecánico. No hay ley que no sea mecánico. Eso esta feo ese carro. Se parece a ti. de tan feo que eres no, que está bonito el carro, igualito a ti algo mejor algo mejor que Visa, que para ti diga algo que es mejor que la Visa residencia, eso mismo yo también tengo, y me voy a convertir próximamente en ciudadano americano no, tú te vas a convertir en ciudadano haitiano que rato de mi papá que pasó ciudadano, ahí te me habla, Benito dile que me deje hablar ok, sigue, sigue escucha, el Yanka estaba en la casa del tío y entonces Yanka dijo tío, me voy a bañar se va a bañar el Yanka se le cae el jabón aparece el tío por atrás y lo suavizó como un camión los mojeros lo volvieron por la boca y lo suavizó al tío i i i y i Gracias.